¡Vámonos inmediatamente con Enrique Muñoz! ¡Está listo para la información! ¡Enrique, buenos días! ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Hola, Hugo! Luisa, muy buenos días. Fíjense, estamos acá en el Cantón Durán, en la cooperativa Una Sola Fuerza 1, en donde poco a poco el trabajo se está sintiendo en base al relleno tan necesario que se ha requerido aquí por muchísimo tiempo. Aparte de eso, vemos que el municipio también de Durán ha traído fumigación tan necesaria y la impregnación extradomiciliaria para combatir al mosquito transmisor del dengue, el chikungunya y el zika. Este es un trabajo que beneficia a la comunidad justamente en esta época inviernal. Primero, por las inundaciones, porque el terreno, esta es una zona bastante baja. Y segundo, por los mosquitos que también están afectando a las familias y a las personas. Este es solamente un trabajo paliativo, por si acaso, porque el principal debe darse en los domicilios con la eliminación de los criaderos de mosquitos que pueden estar en nuestros patios. Puede ser alguna tapilla de gaseosa, puede ser un envase, puede ser una tarrina, puede ser alguna funda, algo que almacene agua limpia de lluvia y ahí se cría el mosquito. Estamos viendo que el trabajo se está desplegando por toda esta zona. Y este también es parte de un poco del relleno que se ha logrado. Se ha traído relleno, se está trabajando en cada una de estas cooperativas, que antes eran auténticos pantanos o auténticas pozas. Más adelante vamos a conversar con personal miembros del municipio del Cantón Durán para que nos cuenten un poco acerca del trabajo que se está realizando en este sector de la comunidad. Cambios, se empezarán a ver cambios los que tanto han pedido los moradores. Aquí está justamente un delegado del municipio de Guayaquil. Buenos días, el director general de Servicios Públicos. Muy buenos días. Cuéntenos un poco acerca del trabajo que se está realizando aquí. Bueno, estamos haciendo un trabajo que a su vez está siendo coordinado con el Ministerio de Salud Pública. Brigadas médicas y brigadas de fumigación están visitando varios sectores del Cantón. En este momento esta es la brigada municipal de fumigación. Estamos visitando una sola fuerza, pero ya hemos visitado sectores como el Ejelechos, Julio Col, haciendo este trabajo necesario para la comunidad. Cabe recalcar que esta parte, esta zona era sumamente baja, era casi un pantano. Exactamente. Aquí hay 3.600 metros cúbicos de cacao invertidos en este sector. Se está haciendo un relleno de un circuito que comienza desde la parte que conlinda con el recreo y va a llegar hasta el fondo de este sector que se conoce como una sola fuerza sector 1. Pero también van a ser incluidos en este trabajo las calles transversales. Por eso hay que pedirle también a la comunidad un poco de paciencia. Los trabajos han comenzado a ser realizados en este sector, pero va a ser considerado todo. Como venimos trabajando desde una sola fuerza sector 4, que ya está rellenado casi todo el complejo, todo ese sector, así mismo está siendo considerado. En este momento el principal trabajo es una calle principal para que puedan acceder tanto los vehículos que traen los materiales, así mismo como los vehículos para que traigan el agua potable, los tanqueros que ingresen aquí. También este es el primer trabajo que quepa la aclaración, porque obviamente esto tiene que asentarse. No crea la gente que de pronto viene, pone el primer cascajo y ahí se quedó. Esto es un trabajo también técnico. Exactamente. Si usted puede ver, se ha puesto ya un material petreo aquí, cascajo, y por el ingreso de los vehículos hay ondulaciones en el terreno. Hay que esperar que se asiente, precisamente el trabajo más intensivo será a partir de que deje de llover, o sea, termina la temporada invernal. Perfecto. Muchísimas gracias al director de servicios generales del municipio del Cantón, Durán, hablándonos un poco acerca de este primer trabajo. O sea, que el trabajo todavía sigue y todavía es más adelante. Así que, Luisa, te cuento que aquí las familias tienen que estar pendientes porque hay una programación en cada una de estas etapas de la cooperativa Una Sola Fuerza, la 1, la 2, la 3, para que obviamente cambie en su forma de vida y que poco a poco vayan mejorando las condiciones también en las que han estado por muchísimos años. Pues ahora ya por lo menos el relleno es la primera etapa, porque la siguiente también será la legalización de la zona. Muchísimas gracias, Enrique, por tu reporte. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Señor productor, amigos televidentes, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, ¿qué tendremos?